Mire, yo quiero comentarle que precisamente uno de los episodios por lo que se redobló la seguridad de Nueva York fue la explosión del carro en un puente de la frontera con Canadá, que le informamos ayer, no sé si se acuerda. Hoy se saben más detalles. Mire, que el auto ingresó al puente a gran velocidad y chocó contra una valla, desatando el fuego. Esto debido, la razón, la gran pregunta fue que uno de sus ocupantes sufrió una emergencia médica. Por ende, las autoridades descartaron que se trate de un atentado terrorista e investigan el hecho como un accidente de tránsito.